Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, ¿cómo estamos esta tarde? ¿Bien? Me alegro, espero que sí, que todo el mundo esté de puta madre Y nada, vamos a hacer otro vídeo Estaba pensando que estamos hablando durante todo este tiempo, estos últimos meses, que si la preparación, que si las descargas, las cargas, como se entrena, que se usa, tal y cual, ¿vale? Todo enfocado pues en los campeonatos Pero y digo yo, ¿y cuándo se acaben los campeonatos? ¿Qué pasa cuando se acaben los campeonatos? A mí me faltan nueve días, nueve días para acabar los dos campeonatos que me quedan Y después, al día siguiente, imaginaros, domingo, al día siguiente ya te coge y te levantas Y ya no hace falta hacer esa dieta tan extrema que estás haciendo para llegar a ese campeonato de lujo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Imaginaros, el hambre que arrastra uno, eso es lo primero, el hambre que arrastra uno Comiendo durante los últimos meses casi siempre lo mismo Pescado, pollo, claras, de ahí no nos salimos Un poquito de arroz, algunas tortas Más o menos siempre lo mismo Comidas insípidas, comidas a las cuales ya estamos aburridos Y ya, ¿qué es lo que quiere uno? De verdad, ¿lo pensáis? Yo os lo digo Yo por lo menos, cuando ya me faltan poco tiempo para terminar los campeonatos Yo lo único que veo en el YouTube son vídeos de recetas de cocina Vídeos de recetas Me acuerdo de las albóndigas, me acuerdo de la ensaladilla rusa Me acuerdo de la tortilla de patatas, de los bocadillos de jamón De los filetes empanados, de unos huevos fritos con patatas fritas y choricitos De una palmera de chocolate De todas esas comidas que lleva uno tanto tiempo sin comer Que ya no se acuerda uno apenas ni del sabor, ni a qué sabe Y está uno deseando de poder probarlas Pero, la pregunta del millón ¿Después de estar tanto tiempo como estamos así con una dieta tan extrema ¿Es aconsejable al día siguiente ponerse a comer de todo? ¿O hay que ir con cuidado? Eso es lo peor Os voy a contar un poquito mi experiencia A lo largo de estos últimos años, en los años en los que he competido Pues ha habido de todo, ha habido de todo Me acuerdo del primer año, cuando competí Yo me iba al Mercadona a hacer la compra, o al Carrefour Y pues yo me compraba mi pollo, me compraba mis claras Y en el último mes y medio, siempre cogía Ya ves tú, tonterías que le dan a uno Una tableta de chocolate, un día Otro día unas galletas de no sé qué Otro día un dulce de no sé cuál Y lo cogía en una alacena que tengo en casa Y lo iba guardando, amontonando, como una hormiga Cuando me faltaba poco para competir Lo saqué todo y lo puse en la mesa de la cocina Y tenía una montonera De galletas, de todo Que mi mujer me decía Y dice, Pedro, que esto se va a caducar Que esto se va a poner mal Lo llevaba un mes y medio ahí Y había cosas que se caducaron Pero solamente el verlas, el tenerlas ahí Ya me hacía feliz Ya me hacía feliz Luego hubo cosas que tiré Pero al día siguiente, después de acabar los campeonatos Claro, yo todo eso no fui capaz de comerlo Ni de coña Pero probé poco a poco algo de cada cosa La barriga así Tonterías que me daban Pues ese año me dio por comprar cosas Lo iba guardando en una alacena Y en cuanto acabé los campeonatos Durante un par de días o tres Me tuvo que ayudar mi mujer y mi hijo Me puse las botas Otro año, me acuerdo Al año siguiente Volví a competir Y fue a acabar los campeonatos Me fui a un puesto De estos de comida que hacen para llevar a casa Y me pedí un plato de cada cosa que tenían allí De albondiga, de ensaladilla rusa De carne con tomate De macarrones con no sé qué De espagueti algo no sé cuánto Y lo puse todo encima de la mesa Todo encima de la mesa Mirad Vosotros Hay que pasar por esto Para entender Y saber Lo que se pasa El hambre que se pasa Y sobre todo la precariedad Del gusto de los alimentos Por mucho que me digan De que le puedes echar esto A lo otro No se puede comparar Estos alimentos que comemos Para competir Con los alimentos normal y corriente Con la comida que hace tu madre Tu abuela Lo que sea Eso le da mil vueltas Eso le da mil vueltas ¿Entendéis? Yo solamente ver eso Ahí encima de la mesa Mirad Me saltaba Una lagrimita por el ojo Era verlo Y no sabía ni por dónde empezar Una mísera barra de pan Vosotros sabéis lo que es Coger una barrita de pan Recién hecha Y tenerla ahí Y darle un bocado Después de estar sin probar el pan No sé cuánto tiempo Cosas insignificantes Que a la vista de cualquier persona Normal Que lo come a diario Pues le parece una gilipollez Pero a una persona que lleva dieta Durante tanto tiempo Una dieta extrema para competir No una dieta para perder peso Que más o menos Es más variable Puede comer muchas más cosas Pero una dieta esta es extrema Estás con pescado Pescado encima Hervido Pollo hervido Cositas así Eso de verdad Yo disfrutaba Esos días Pero como un niño chico Luego está Lo contraproducente que es Hacer eso Y todos los días Meterse Para el cuerpo Una buena jarta Porque eso se paga El cuerpo en esos momentos En los que acabamos la competición Está tan recesivo Tan a falta de líquidos Tan a falta de todo Que lo absorbe todo De sodio a la falta de todo Que lo absorbe todo Os voy a poner una foto En el confinamiento Del año pasado Cuando empezó el confinamiento Estaba yo preparándome para competir Me faltaba menos de un mes Para la competición Para llegar a la primera competición Me acuerdo que el confinamiento Lo decretaron el 16 de marzo Bueno un mes y algo Y a finales de abril Empezaba yo la competición Pesaba En la foto Que se me ve más seco Unos 88 kilos 88 kilos Apretado Seco 10 días después La foto de la derecha 14 kilos de más En 10 días Cogí 14 kilos 14 kilos Y os digo una cosa No me pasé mucho comiendo No me pasé mucho comiendo Ahora eso sí Me di muchos caprichos Y como os digo El cuerpo lo absorbe todo Y enseguida Cogí un volumen Increíble Pero increíble Lo máximo que he llegado A coger Ha sido unos 20 kilos Por encima Pero en cuestión De 20 días En cuestión de 20 días Pero por mi mala cabeza Y porque me metía Una sartén Me acuerdo yo Que me iba al Mercadona Me gastaba 50 o 60 euros En dulces En chucherías De todo Hacía mi desayuno Y detrás del desayuno Me metía 4 berlinas De chocolate Rellenas de crema Yo que sé Así estuve Durante unas 2 semanas Hasta que luego se te quita Eso se te quita Eso es una ansiedad Eso es ganas De volver a probarlo Y es una droga El azúcar es una droga Y a las 2 semanas Ya estaba harto Se cortó ya el rollo Pero claro Eso estaba dentro del cuerpo Retención de líquidos No respiraba ni bien De todo el volumen Que había cogido Mi caja torácica Era el doble Era el doble Había cogido 20 kilos No podía ni andar De la retención de agua Que tenían los tobillos Roncaba como un oso Te vas a ir a dormir al salón Aquí no hay quien te aguante Increíble El cuerpo De lo que es capaz Y lo que hace Mi consejo Después de ya estos años De competición Es Ir Poquito a poquito Metiendo comidas Más normales Pero poco a poco No de golpe Seguir con tu dieta Vas a seguir con tu dieta Pero ya lo primero Que te vas a quitar Es el estrés Ese de tener que De pesar los alimentos Ya no lo tienes que pesar Pues vas a seguir comiendo Puesto arroz Tu pollo Lo que sea Sin pesarlo Una cantidad Que tú creas necesaria Y se acabó Sin necesidad de pesar Ese estrés Ya que te quitas Eso es una liberación Vas a dormir muchísimo mejor Vas a estar de muchísimo mejor humor Te vas a quitar Una presión Pero tremenda Te quitas una presión Tremenda Ahora Seguir comiendo Más o menos lo mismo Pero ir incorporando Comidas poco a poco Ese mismo día Al día siguiente Al mediodía Pues en vez de comerte Tu pollo Tus claras Lo que sea Pues ya puedes meter Si quieres por ejemplo Unos macarrones O un trozo de tortilla patata O una ensaladilla rusa No en todas las comidas Solamente en esas Y poco a poco ¿Vale? Se van incorporando Más comidas En mi caso Yo por ejemplo Voy a acabar ahora Las competiciones Y me quiero seguir preparando Y cuidando Porque en septiembre Tengo que ir al Arnold Classic Entonces Si yo acabo las competiciones Ahora dentro de nueve días Y me pongo a comer Durante una semana Como un cerdo Cojo esos 15 kilos No me los quita nadie Y luego hay que quitar Eso del cuerpo ¿Vale? Eso hay que quitar Lo del cuerpo O sea lo que haré Será una comida libre Una comida libre Y seguiré con mi dieta Pero ya sin el estrés De tener que estar pendiente De la competición ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Yo voy a seguir comiendo bien Pero ya Que si un día como una comida menos No pasa nada Que si llega el sábado Y me tengo que ir al Chiniquito Con la familia Y me pido una paella Me como la paella Sin problema Es una liberación Una liberación Sigues con tu entrenamiento Vas a entrenar mejor Vas a entrenar más fuerte Total que lo vas a seguir quemando Pero siempre con cabeza Las chucherías No las voy a probar Las voy a dejar de lado Porque eso es lo que me mataría a mí Las chucherías Las porquerías Si como algo Que sea comida Siempre lo he dicho Que se aproveche esos nutrientes Que llevan esa comida No es lo mismo Comerte un donut Que un trozo de tortilla patata La tortilla patata Te va a aportar muchísimo más Que un donut Que son calorías vacías Y no llevan a nada Nada más que a saciar Digamos la mente Porque eso es azúcar Y fuera Una tortilla patata Unos filetes empanados Yo que sé Cualquier cosita de esas Te va a sentar de lujo Y encima te va a seguir aportando cosas Te vas cuidando Sigues con tu dieta Más o menos habitual Y tu cuerpo Te lo va a agradecer Pero va a agradecer muchísimo Sobre todo tu estómago Tú le metes una paliza de esas Al estómago Después de haber estado Tanto tiempo A una dieta tan extrema Y ya El estómago Cuidadito Cuidadito con las hernias De hiato Y con muchas más cosas Los ardores Y demás leches Se paga Todo se paga ¿Sabes? Para mí es una liberación Sobre todo cuando se acaban Los campeonatos Pero en plan general Yo ya os lo digo Que ahora por ejemplo Tengo que seguir O sea que seguiré con la dieta Pero si yo ahora No tuviera campeonatos En la segunda temporada Yo en cuanto acabara Por las tardes Mi bocadillo de jamón No me lo quita nadie No echo yo de menos Un bocadillo de jamón Con queso O lomo Cualquier cosita de esas Eso no me dirá No me digáis Que eso no es bueno Un bocadillo de jamón Habrá un pre-entreno O un post-entreno Mejor Que un buen bocadillo de jamón O de lomo Con un trozo de tortilla de patata Eso sí que te pone fuerte Pero fuerte de cojones ¿Entendéis? Pero fuerte Y se nota mucho En los entrenamientos En la alegría Mira Ya es que solamente Pensar en ello Se me alegra la cara Me cambia la cara Solamente de pensar en ello A ver Ya os lo digo Mi mente ahora mismo Está puesto en las comidas esas Que voy a poder saborear Dentro de poco Con cuidado Pero no pasa nada Porque coma un poco de jamón De lomo Una paella Cualquier cosita de esas ¿Entendéis? Esto es así Pero sobre todo Tener mucha cabeza Es importante Después de la paliza Que le damos Durante tanto tiempo al cuerpo Que de repente No le creemos ese estrés Y empecemos a meter Un montón de porquería Porque lo vamos a pagar Y otra cosa Después de estar sufriendo Tanto Tantos meses Por tener un cuerpo Digamos Más o menos Sin condiciones Lo vamos a perder en nada Luego se pierde en nada En tres semanas En tres semanas Te has puesto como vos esponjas Vamos Cuadrado Cuadrado Redondo Hecho un asco Hecho un asco O sea que mucho cabeza Se puede seguir disfrutando De las comidas Un heladito Te hace una comida trampa A la semana Y sigue el resto de la semana Con tu dieta Un poquito Ya es lo que os estoy diciendo Sin el estrés de la competición Más variable Que me apetece merendar Meriendo Que no me apetece merendar Pues hasta la cena No como No hay problema ya Por los horarios No hay problema por nada Vale Solamente cuidarse Y disfrutar de ello Hay gente que se agobia mucho Hay gente que se agobia Porque acaba la competición Y están como perdidos Ya no saben que hacer No tienen ese digamos Ese rigor De esa dieta Y desde que se levantan Hasta que se acuestan Tienen como un horario En el cual tienen que ir haciendo todo Para mi es una paz mental Así lo digo Una paz mental Porque te quitas un estrés Tremendo Una persona cuando está en competición Desde que se acuesta Hasta que se levanta Está pendiente Nada más que de todas sus comidas De todos sus horarios De todas sus mierdas de pastillas Que se tienen que ir tomando De todo Estar pendiente nada más Que de comer Y en condiciones Y de entrenar Disfrutar entrenando Eso te da la vida A mi por lo menos Me la da Y luego los entrenamientos Son otro nivel Ya empiezas a coger más fuerza Más energía Te los coges de otra manera Ahora vas con la lengua afuera Ahora vas que te mueres En cada serie entrenando Porque no tienes energía ninguna Está el cuerpo vacío Cambia todo completamente Pero siempre con cabeza Y cuidándose muchísimo En nada lo vamos a ver En nada lo vamos a ver Pero ya os lo digo Que yo voy a seguir con la competición Y haré algunas comidas libres Que las vamos a ir enseñando ¿Sabes? Pero seguiré en el verano Me tengo que cuidar Y tengo que estar en forma Para llegar mejor que ahora En septiembre A las siguientes competiciones Bueno señores Nueve días queda Nueve días queda Vamos a ver ya En cuanto me den la carga La voy a explicar A ver que carga es La voy a poner aquí Para que veáis Como voy a cargar Para este primer campeonato Y además como son seguidos Va a ser acabar el campeonato Y enseguida Ponerme en descarga El día del campeonato No voy a comer apenas nada El día del campeonato Igual me como Dos tapes De 150 gramos de pollo Con 360 de arroz Ya hecho Y poco más Poco más Así os lo digo Porque hay que cuidarse mucho De que no haya rebote Porque es que a la semana siguiente Tenemos el siguiente campeonato Descarga total Y a por el siguiente campeonato Y a ver que sale Venga Un abrazo a todos Dejadme sugerencias Dejadme sugerencias Para más vídeos Y vamos haciendo vídeos Pues de cositas interesantes Que os gusten Hasta luego